Bueno, estamos acá en este estanque, que la verdad que nos ha dado mucha riqueza durante todo este tiempo, desde octubre hasta ahora, acá en Tecnópolis. Y es un espacio donde las universidades han estado presentes, el lugar donde no solo la Secretaría, sino que las universidades lo han hecho realidad, han posibilitado que los colegios secundarios estén presentes, se vayan incentivando y viendo y conociendo la universidad. Y además haya presentaciones de libros, donde también, no solo eso, sino hubo cursos que se pudieron certificar y también las distintas propuestas culturales que tiene nuestro sistema universitario. Esa universidad que hoy más que nunca la planteamos como es una universidad gratuita, es una universidad que puede estar en cada uno de los lugares y hoy, durante todo este tiempo, estuvo acá en Tecnópolis. Pero además de eso, también sabiendo que esa universidad, creemos infinitamente que la educación superior es un derecho humano. Lo garantizamos en el sistema universitario y hoy lo mostramos aquí durante todo este tiempo, que seguramente cerraremos el telón por un tiempo hasta junio, para que vuelva, pero la verdad que ese agradecimiento a cada universidad que hizo posible que haya mostrado el sistema acá en este estando.